Bueno, que cada vez más gente puede ir al dentista en su centro de atención primaria. Es lo que busca sanidad con la ampliación de la cartera de salud bucodental. Ahí se prevé que las revisiones, el tratamiento de las caries, por ejemplo, se cubra para los menores de 14 años embarazadas y personas con tratamientos oncológicos. Les cuesta sentarse en la silla del dentista, pero ahora será un poco más fácil. Comprobar que no tenga caries. Revisiones, prevención de caries y empastes en la sanidad pública independientemente de la comunidad en la que vivan. A colectivos determinados, infantojuvenil, dos tramos, 05, 614, también mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas con cáncer del territorio cérvico-facial. Y podrán acogerse a estos tratamientos en centros de atención primaria. La salud bucodental no es un privilegio, sino es un derecho básico y universal para todos. Una salud bucodental correcta puede evitar enfermedades. Diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad o cáncer, si fomentamos hábitos saludables. Los odontólogos insisten en la importancia de acudir desde bebés a las consultas. La boca es un todo, es hay dientes, pero también están las lenguas, están las encías. Y hay muchas veces que nos dan mucha información incluso sobre enfermedades de base. Pero para que este plan de salud bucodental funcione, se necesitan, aseguran, muchos más profesionales dentro del Sistema Nacional de Salud.